Historias reales, a pesar de todo, todo pasa Es la historia de personas que se aman Pasean por la vida, comparten una cama Prometen ilusiones, reparten emociones Coinciden en dar fuerza al motivo que les une Con sus manos se acarician, traducen lo que el corazón les dice A base de constancia avanzan y se conocen Superan los problemas más difíciles Se aprueban en septiembre y el hambre les confunde Y se funden en abrazos, horizontes al alcance de una mano Gigantes cabezudos que hacen sonreír a un mudo El nudo de un zapato se deshace, de eso nace el mundo Recuerdos que no quedan en olvido Suspiros que se pierden en caminos Cuentos de princesas y de hadas que no encuentran enemigo Y al principio cada historia solo cuenta lo más selectivo Al verte marcharte, mis ojos se encharcan En esta vida las heridas dejan marca Ahí va, ahí va, mi mirada es trávica Mastica tu autoestima si tu vida se complica Al verte marcharte, mis ojos se encharcan En esta vida las heridas dejan marca Ahí va, ahí va, mi mirada es trávica Mastica tu autoestima si tu vida se complica Su sonrisa despierta mariposas en tu estómago Largo trago amargo hace cola por tu esófago Apenas te permite respirar Te das cuenta de que avanzas sin mirar atrás Cada vez más distancias insalvables Situaciones indelebles, emociones impensables ¿Qué pasó con esos dos que pensaban que podrían Con el peso del amor y sin dolor y con razón? Ahora nacen roces, apenas se conocen Mientras sus hijos crecen Se desvanece todo aquello que montaron con empeño En una tarde de verano y se quedaron sin su sueño Pasean sin saber bien qué hacer Al parecer permanecer es perecer o qué Cada uno por su lado Y bienvenido sea un día soleado En este mundo de olvidados Al verte marcharte, mis ojos se encharcan En esta vida las heridas dejan marca Ahí va, ahí va, mi mirada es trávica Mastica tu autoestima si tu vida se complica Al verte marcharte, mis ojos se encharcan En esta vida las heridas dejan marca Ahí va, ahí va, mi mirada es trávica Mastica tu autoestima si tu vida se complica A pesar de todo ellos se quieren Coronas de laureles entre otros menesteres Formaremos un imperio Si nada impide matar al terrio Que rodea nuestros cuerpos en medio del misterio Respirar oxígeno sincero Dar la vuelta al mundo un segundo sin un pensamiento Paseo por la calle sin deseo Solo pienso en volver a verte pa' matarte con un beso Eso, es solo eso, solo eso Mi nombre es Paco y te atraco con mi verso Sentimiento preso del pánico Pensamiento obseso del sádico Remordimiento sátivo del corazón herido En picados altos soy objetivo claro Del estúpido cupido Yo no pido tu cumplido, estoy perdido Escúchala el alarido de este animal morido por olvido Al verte marcharte, mis ojos se encharcan En esta vida las heridas dejan marca Ahí va, ahí va, mi mirada es trávica Mastica toda tu estima si tu vida se complica Al verte marcharte, mis ojos se encharcan En esta vida las heridas dejan marca Ahí va, ahí va, mi mirada es trávica Mastica toda tu estima si tu vida se complica